Este miércoles se dará el primer paso para terminar con la explotación petrolera en el bloque 43 ITT en el Parque Nacional Yasuní. Petroecuador cerrará el primer pozo de los 261 perforados en ocho años de producción con 12 plataformas en 80 hectáreas, en donde existe una inversión estatal de 1.900 millones de dólares. El cierre del primer pozo, que produce entre 500 y 1.000 barriles por día, ocurrida a un año de la consulta popular en la que el 58% de electores decidió dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra de manera indefinida en un plazo de 12 meses. Hace siete días el gobierno entregó a la Corte Constitucional el plan para el cierre de las operaciones, pero durante cinco años, cinco meses, es decir, hasta noviembre del 2029. El plan contempla el cierre gradual de pozos, 10 en 2024 y 48 cada año durante un lustro. Según el plan del Ejecutivo, en este tiempo se implementará mecanismos seguros de cierre y propone la instalación de dos torres para el taponamiento de pozos. Actualmente el bloque 43 ITT produce 50.000 barriles diarios de crudo pesado. Petroecuador estimó que dejar de explotar el ITT significará una pérdida de ingresos de más de 16.000 millones de dólares hasta el 2034, que era el tiempo de vida útil estimado del campo.